Hola a todos y amig, hoy estamos aquí en otro vídeo más de Plantas vs Zombies Heroes y en este caso volvemos con duelos contra Makoto en este caso con la versión de mazos aleatorios que para el que no lo sepa, el vídeo anterior fue en el canal de Makoto donde echamos también con esta temática Makoto jugaba con mazos aleatorios y yo jugaba con mazos que tenía ya diseñado por lo cual pues había ahí un poquito de ventaja para uno de los lados y ahora lo vamos a hacer al revés Yo aleatorio y Makoto... Sí, dime Yo pensé que iba a salir bien lo de los mazos aleatorios dije, creo que puede salirme bien pero me dieron como que muchas cartas caras, repetidas y como que no, los mazos aleatorios están un poquito raros No sé, a ver qué me sale a mí De hecho, ¿cómo lo hiciste? Le diste a colección, luego a mazos ¿Y cómo se hace? Elijo un campeón Sí, eliges uno Campeón, pues mira, con este no he jugado nunca, con gorro de noche No tengo ni un mazo hecho con gorro de noche A ver qué pasa aquí Y ahora le doy a autocompletar Y sin mirar nada le doy para atrás, ¿no? Y ponle un nombre Bueno, para que sepas cuál es por si tienes muchos El único que tengo, gorro de noche, uno Ese es Y luego necesito uno con zombie, ¿no? Exacto ¿Dónde están los mazos de zombies? Aquí Le doy aquí Mazos Y zombie voy a elegir La del pulpo en la cabeza La del pulpo en la cabeza Autocompletar Y hacia atrás Y hacia atrás Vale, y este sería Uy, ya no sé qué mazo ha sido este Creo que es el 2 A ver Vale, que no me haga trampa ahí mismo Todos chequen su pantalla, ¿eh? Que no me haga trampa ahí mismo Sí, que ¿Cómo miro el mazo? Bueno, es que la que estoy liando Que no entra aquí nunca Por eso quería que le pusiera su nombre Bueno, vuélvelo a hacer Vuélvele al dar a Udo Completar y le pones su nombre al mazo Venga Pues entonces Le doy a zombie Mazos La del pulpo en la cabeza Que era el mazo personalizado Vale, y ahora le pongo de nombre Neptuna Random Vale, autocompletar Ah, la del pulpo es Neptuna Yo creo que era Inmortisia Inmortisia es la de los vampiritos Ah, sí, sí De hecho tengo un montón Hay personajes que ni tengo Ahora que lo veo, ¿eh? Tornillo oxidado y tal Yo no lo tengo desbloqueado Vaya Es buenísimo, ¿eh? Eh, pues sí Entonces Te envío petición, ¿no? ¿Qué empezamos? Primero yo con las plantas Como quieras Tú, tú eliges Es tu video mismo Venga, pues empiezo Con gorro de noche aleatorio A ver qué me saca A ver ahora A ver ahora Le va a Inmigo ¿Se imaginan? Ahorita, hasta ahorita El conteo global Es que vamos Este 2-1 Sí Porque Inmigo Para quien no sepa Les hago un spoiler Me ganó en mi video Con mazos aleatorios Yo pensé que tenía oportunidad Pero me destrozó Y pues vamos 2-1 Vamos a ver si en este Ya le empato Y pues voy a elegir aquí Mi mazo Eh El de Supercerebros Este que dice Yo lo hice Así que supongo que ese Yo lo hice ¿No? Tiene que ser De acuerdo Este Le tengo fe Le tengo fe al que dice Yo lo hice Vamos a ver Un gorro de noche Era super troll ¿Eh? Y tú no miraste O sea Tú fuiste sin ver Las cartas ¿No? Yo fui sin ver Las cartas Con lo que tengo aquí ¿Tú? Voy a confiar Con que esto es una Buena mano Es que no creo Ni que haya combos ¿No? Voy a jugar un poco Con cosas Bueno Creo que puede ir bien No veo mal No veo mala mano Vale Yo tampoco lo veo tan mal Ahí va mi Mi seta compañera De hecho Es lo que hace Ese gorro de noche Siempre O sea Te tocó el mazo De gorro de noche Prácticamente El poner las setas Es esta Si Hombre Ten en cuenta Que las cartas Que tengo Son muy básicas No creo que Con el autocompletarme Salgan cosas muy raras Cuando ¿Esto qué es? Ojo Ojo Y ese terreno Cementerio Los zombies Que juegan en esta línea Son lápidas Todo es lápida Cuando un zombie Se ha revelado Una lápida De esta línea Tiene más uno Uf Se me lo puede liar Bastante Vaya Vaya Vas a hinchar Al de la lápida Lo que no está escrito Vale pues Vamos con un beso De lápidas Al parecer Si Cuando juegas Un mostacho Tiene más uno Vale pues De momento Me va a reventar La primera setita A ver A ver Me acaba de llegar Un mensaje Que dice Que voy a ganar Mikbo ¿Cómo ves? Y me ataca Con ¿Con qué es eso? ¿Qué tiene en la mano? Un Espuma para bigote Creo que sí No lo sé Pero Está guapo ¿No? Sí A ver Pues vamos a volver A jugar Este Ahora acá Otro de estos Oh Que ganas un cerebro Y eso es para siempre Creo que sí No Para ahorita Acabo de ganar Un cerebro Vale Me la puedo jugar De alguna manera Este De más Está guapo Mostachos Y Lápidas Me la voy a jugar Un poquito A ver Que pasa Se va a mover A la otra línea Ya Pero quiero hacer esto Ah ya Ojo Te meto 5 directo Dejo que me peques con ese Ya luego te lo mataré Y a ver si no tienes Ahora ningún truco Pues tal vez sí Me va a venir ya El truco que quita Dos a la agua A ver Roba dos cartas Eso es que no tiene mucho Eso es que no tiene mucho Bueno pues vamos a ver esto Ay me la congela Y querés un mostacho No me digas La línea esa Ah no pero para Madre mía El mazo de los mostachos Me está jugando El mazo de los mostachos Está guapísimo ¿No? Ah y eso cuenta Como mostacho Y le dos suma a uno Y otro mostacho Y otro mostacho Me la va a liar Makoto con los mostachos Ya está Ya ha hinchado muchísimo Esas cartas Y otra vez Y más uno Madre mía Voy Vas por el turno 50.000 Está guapo ¿No? Está guapo el mazo ese Pues me la has liado ya con eso Creo que nos recupero ¿Tienes más carta que yo? ¡Guau! Me saca esos cuatro cerebros A ver ¿Esto qué? ¿Esto es lápida? Dime que es lápida No, no es lápida Ah, pero lo puedo poner No, no, no ¿Y este qué? Ah, sí Estuvo súper chapa eso Esto es una vaya planta A ver que me saca un Zombi atiborrado Se cura al máximo Y tiene más dos Cuando destruye una planta Muchos se están hinchando también El otro No Ahí por lo menos te mata El de las lápidas Que es pesadísimo, eh Es que la línea de las lápidas La tenía que haber puesto En otra línea Porque esta de mostachos Estaba súper bien protegida, eh Sí Vale, momento Vale, el mostacho ese va a sobrevivir Me falta matarte uno entonces ¡Pero no me curaba! ¡Ese tipo me engañó! Pero si sobrevive, ¿no? No entiendo Yo pensé que se iba a curar Claro, pero tienes que sobrevivir O sea, si me mata Es la primera vez que juego con ese Yo, de hecho, pensé que tenías algo En plan, le ibas a subir la vida o algo Yo no tenía planeado nada mismo Yo, de hecho, estoy jugando como puedo A ver, vamos a poner esto Aquí Eh, sí Y a ver qué pasa Vale Pues Que no me lo mates, migbo Que no te ha hecho nada Te voy a intentar matar ya el de mostacho Qué pesado eres, eh Me da miedo lo que pueda haber ahí dentro Al ser destruido Crea zombiditos suave Con anfibios a la línea de al lado Vaya, vaya ¿Y eso qué has usado? No me da tiempo ni de leerlo Otro para tener más cerebros todavía Madre mía Espero que no tengas cartas para robar Porque ahora mismo Tienes bastantes cerebros Vaya, vaya No puede ser que tenga Tanto de esto en la mano Y encima no tengo para comprar ¿Y esto qué es? Tobot, dinotrónico, bechasaurio Sacai en una legendaria Eh, con Diana Esto era que no activaba escudo, ¿no? Sí, exacto Y dino rugido, ¿qué hace? Usa estabilidad cuando robes una carta Vale Vale Vale, migbo Tú puedes, tú puedes Tengo fe en tu mazo autocompletado, eh Te salió el mazo, vayas El mazo, vayas a donde vayas Te acompaña Lo veo muy chungo Eh, voy a ver qué tal sale con esto Bueno, pues no tengo nada, eh O sea, ahorita me puedes hacer de todo Solo una carta A ver, si te consigo limpiar Creo que remonto Eh, de momento Eso creo que se activa ahora Una de las setas No, sí, sí Más dos ¡No puede ser! ¡Qué guapo! ¡Qué suerte! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Le pegaron las dos al dinosaurio! No sabía Yo pensaba que no se activaba Digo, se tendrá que sobrevivir Pero no Se activa del tirón Pues ya ves Eso tenía que haber pasado con mi zombie Sí Está mal hecho este juego, eh, mijo No sé Falta detalles en la descripción Ahora es que cuando una seta sea destruida Parece que se cuenta a sí misma Vaya, vaya Se cuenta a sí misma, eh Otro Otro legendario Velociraptor incursor Eh, oh Dinor rugido Tiene más dos Cuando inflinge daño al héroe planta Uy, uy, uy Eso no me puede quitar vida, eh Sí, sí Te tiene que quitar vida, mijo Tú déjate de quitar vida Es lo que tiene que hacer Bueno, hasta ahorita tienes la ventaja, eh Tienes mano Tienes todo Por si acaso ¿Te salió? ¿El qué me salió? ¿Te salió eso? Lo tenía desde el principio en la mano O sea que te lo ha comp... Te hizo tu mazo prácticamente mejorado, eh Eh, ¿a qué te refiré? Porque te tocó un mazo muy bueno Ah, pues sí De setas... Me ha tocado como un mazo de setas, vayas Hay un poquito ahí de todo Y esto A ver si hago esto bien Al principio es para crear una seta aquí, ¿no? Sí Y me va a pegar con antihéroe Ah, pero te protege Bueno, por lo menos te salta ya el escudo Espero que no salga nada que me mate la de hielo No, parece ser que no La de hielo está sobreviviendo más de lo que debería, eh, mijo Ya la voy a matar Sí, está aguantando bastante A ver, a ver ¿Qué me saca ahora? Vale, ahí va la lápida Y otra lápida Doble lápida Para que no sepas qué esperarte, mijo Es que además con 14 cerebros Podría ser cualquier cosa Bueno, tú también debes de tener ahí algo Algo poderoso, ¿no? Esperándome Mmm... No sé qué decirte A ver Esto es mejor que Yu-Gi-Oh, eh Esto... Aquí sí hay tensión Aquí se pueden sacar cartas trampa Sí, sí, sí Vale, creo que Lo suyo sería Esto aquí Y esto aquí No puede ser, eh Te vas a curar lo que no está escrito A ver, vamos a ver qué pasa con esto A ver, te vas a curar muchísimo De momento te meto 4 más 2 extra Creo, ¿no? Ah, no No he contado eso Vaya Y te curas 7, ¿no? Yo diría que sí Ahí está Sí Vale Tengo que matarte a ese zombie Tengo que matarte a la enfermera esa Porque si no te vas a curar hasta el infinito Esa es la legendaria que también tengo yo Y la tengo puesta en el mazo Y es un mazo de aguantar al final con eso De aguantar Esta cosa que hace No, no me sirves No me sirves Buah, mucha lápida Me la lía esa lápida Pero bueno, vamos a hacer así Que en principio creo que te mato Sí Ojo El wombo combo Y que sé, ese pirata Otro de evento Tienes un montón de cartas de evento Le diste caña a esto Bueno, pues ahora no sé qué hacer, ¿eh? Todos los piratas tienen impacto perforante Pero no tienes piratas en el mazo, ¿no? ¿Dónde has sacado eso? Me salió Hace un momento me acaba de salir Me has quitado dos Bueno, pues más o menos me he controlado aquí Ojo Que de golpe voy La situación, ¿eh? Buah ¿Cómo has controlado, eh? Y mismo Buah Pero tengo una carta solo y tú cuatro A ver Todo depende de lo que tengas A ver, a ver, a ver Todo depende de esto Uf, esta carta me encanta Te voy a sacar ahora Una de las cartas más poderosas Estate atento A ver, eso me quita cuatro Entonces es que lo tengo que poner aquí Porque si no Lo que me saca aquí Ya me mata Bueno, no sé Voy a sacarte aquí Ya está ¡Mikmo! ¡Mikmo! Vas a ganar, ¿eh? ¿Una lápida solo? Sí, sí, sí Pues lo siento, Makoto Pero te voy a matar Con la carta más poderosa del mundo El rabo de gato El rabo de gato Ojo A ver Esto no me conviene, ¿eh? Rabo de gato Animal, planta, anfibio No puedo hacerle nada, ¿eh? Como un ornitorrinco, ¿eh? Todo junto A ver si tenemos suerte No Con dos cartas No tuve suerte Y Mikmo Si tienes diez todavía No te puedo matar Un caga lo que haga Muy buen zombie Realiza un ataque Buah, eso con la Frankenstein Me la podía haber liado Con el que cura Sí, con el que cura Te cura una barbaridad Y metías unos golpes Increíble Pero Por suerte la pude matar El escudo, no Bueno, ya no te quedan escudos Qué mala suerte ¿Letal roba una carta? Vale, ahora ese es letal Y roba una Me confío en el poder Del corazón de las cartas Buah, es lo que he robado, chaval Te va a gustar No, ya no puedo, Mikmo No puedo con el rabo de gato El rabo de gato me va a ganar Es que te he dicho El rabo de gato Ojo con él Ojo con él Pues, ¿te gusta el rabo de gato? Eh, creo que esta iba al revés mismo La acabo de regar ¿Cómo? Bueno, esa si pones una lápida ahora Se potencia, ¿no? Sí, pero no Es que iba al revés Lo que iba a hacer O sea, primero era el del mostacho Para darle al mostacho Y ya De todas maneras El rabo de gato me va a ganar No sé si tendrás algo ¿Te quedan 14 cerebros? Madre mía Bueno, pues Voy a pasar turno Obtienes más 3 este turno No te voy a enseñar Qué última carta tenía en la mano Aunque bueno Te la diré al final A ver Porque No, se me activa el ejudo Ojo Hace rebotar un topio aleatorio Eh Bueno, por qué no Venga, por qué no Ahí, para afuera Se muere Y ese se come dos golpes, ¿no? Ah, no, mira Ya gano Pues tenía en la mano Otros rabos de gato En serio Guau Los rabos de gato Son lo mejor de lo mejor, ¿eh? La verdad que no tocan el turno 10 Un rabo de gato no es lo mejor Pero Me ha salvado que sea de agua Te salvó Te salvó que fuera de agua Y no le podía hacer nada, ¿eh? No lo podía mover ni nada O sea, yo tenía Una carta para destruirte Una carta Muy poderosa Desde el principio Pero no sacabas nada De 5 más O sea, era un mazo De vallitas De cositas Que me fueron destruyendo Sí, solo tenía cartas Caca Vale, vale Pues estuvo súper bien Ahora nos toca con ¿Qué? ¿Plantas? A ver Vamos con el siguiente versus Y sería ahora Con el mazo de zombie Que yo me había hecho A ver ¿Cuál era? Ah, la Neptuna random La Neptuna random Eso Vale, vamos con la Neptuna random A ver qué tal Y pues yo voy Ahora Con el mazo random No, vamos a ir con un mazo Que yo espero Que sea chido Hay un mazo todo A ver Yo siempre Utilizaba El de Uf, no me acuerdo ¿Cuál es este de estos dos? Espero que sea este Porque tengo dos De mordiscozilla Y nunca le puse nombre ¿Cuál es el bueno? ¿Mordiscozilla? ¿Ese es el plátano? ¿O es otro? No, no, no Espero que sea el 2 A ver Voy a utilizar el 2 No, lo chequé mismo Pero yo utilizaba mucho Este mazo Bueno, con mordiscozilla Y me iba bien Ah, parece la planta Esta, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, creo que En teoría Sí está bien Vamos a por ello Vamos a por todo mismo Ahora sí, te destrozo Eh Vaya, vaya ¿Y ahora yo qué hago aquí? Te salieron lápidas, ¿no? No, me ha salido una carta Muy cara Que me tienta quedármela Pero creo que la voy a pasar Sí, he hecho bien Fuera la carta cara Ah, ya voy Vamos con un zombie Mamadísimo Está achetadísimo, ¿eh? El luchador de pulsos ¿Y esto qué hace? Ojo Pues yo voy con la vaina Guau Una vaina loca Ahí está Bueno, tú me quitas dos Yo te quito uno Pero la mía se hincha ¿Ya viste? Es que estoy viendo Ya me veo venir la jugada Paso turno Ya me veo venir la jugada Del tronco delante del guisante Es que puede ser grave eso, ¿eh? Me lo voy a quitar de encima Oh, destruí un zombie Con la salud más baja ¿Viste? Pues yo voy a hacer lo mismo Con la tuya No le hagas Esto lo estaba planteando De usarlo en el agua Que no es mala Pero me da miedo Que eso crezca Que eso crezca Pero si crece poquito Ah, pero si Si uno a uno Le pones un tronco delante Y con el alia Crece poco a poquito, amigo Pues ahí te va una lápida Pues ahí te va tu amigo El capitán pepinazo No, el pepino no El pepino no El capitán pepinazo Es un... No, bueno Tiene seis Ay, te has arrepentido, ¿eh? De no poner el pepino delante Sí, tenía que dar respuesta Pero a la vez no, amigo Porque ya estamos chetadísimos ¿El pepino qué era? Conjura cartas Por uno menos Cuando inflige daño Conjura Buah, este es el de las legendarias Odio esa carta, ¿eh? La odias? Pero si es súper buena gente Te lo voy a intentar matar Ahí va uno letal Y una salchichota Migo me está jugando Con sus mazos Ese no puede ser aleatorio Ese mazo ¿Eh? Te juro que Está grabado Está grabado como ha salido esto Yo tengo la teoría De que tengo tan pocas cartas Que es que A lo mejor es imposible Que me salga un mazo malo A lo mejor, ¿eh? A ver Ya no sé qué hacer Uf, no, no me deja No me deja hacer lo que yo quiero Yo mientras mata el pepino Estoy contento A ver, ¿cuánto tiene originalmente esta cosa? Tiene dos, dos Pero tiene letal ahora, ¿verdad? Es con el zombidito Pues nada Voy a tener que bajarle esto así Y empezar a poner esto por aquí Ojo Menos uno, menos uno No, pero eso te lo mata igual, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? Me cortó Se saltó el turno Se saltó el turno Iba a poner otra cosa Pero bueno, no importa Eh, pero no entiendo lo del uno a uno Creo que te mató el pepino igual A no ser que tengas ahora algún momento Me quito la cosa esa de encima Que me caigo Yo gorda Ah, vale Era para matar Ahora lo entiendo Ok, ok Curación ¿Y esto era una legendaria? Sí Zanahoria tops No puede ser Se quitó de encima mi pepino Rapidísimo Eso sonó super feo, ¿eh? Sí, pero Buah, me da miedo Esa zanahoria, ¿eh? Va a crecer Ay, a ver ¿Cómo hago yo esto? No tengo aquí nada Qué mal, qué mal Vale, pues ahí te va eso Es lo mejor que puedo hacer Es lo mejor que puedes, Mikuo Esperaba más de ti, ¿eh? Un 1-1 Para por lo menos que no me quites vida Porque claro No se activa el escudo Es Diana Y me preocupa Fusión Desturio un zombie No puede ser Otro igual Me ha sacado un girasol pocho Si te vas a comer Sí, te vas a comer otro de seis Y me activo el escudo Que sale Que no le salga nada Nada, no te lo voy a usar No me la quiero jugar ahí Podría haberme la jugado Pero me da miedo que salga mal Voy a ir a lo seguro A ver qué pasa Ojo Un sol más Y voy a poner aquí Vamos a hacer esto Nada más él Ay, qué Vale, le he liado, le he liado Vale, bueno Soy tontísimo Nada más él se vuelve así Tenía que haber puesto eso Delante de la zanahoria En verdad No sé por qué lo he puesto ahí No me acordaba que era invencible He dicho Para que no me lo mate Ahí está Tenemos dos Ojo Qué cosa más fea, ¿no? A papasaurio Se la papasaurio Intrucable ¿Qué es eso? De no le puedo cambiar la vida Quizás No le puedes hacer trucos a él O sea, si le quieres lanzar una piedra O algo No lo puedes seleccionar a él Me la voy a jugar A ver qué pasa Rebota una planta aleatoria ¿Cuál sale? Ojo Creo que a él no le pasa nada Pero quién sabe Ah, pues te salió bien, ¿eh? Sí Porque justo quería quitarme esa O el apapasaurio Eran las dos ahí que Uf 8-8 Bueno, bueno, bueno La patata esa 9-7 mismo El apapasaurio Te va a destrozar Es que aquí me la puedo Es que El apapasaurio ese La papasaurio Te la va a liar No me queda otra Vamos a hacer esto Y paso turno Pues mira Se va a salvar Se salva de momento Sí Quería hacer otra cosa Pero creo que me ganas Tienes que tener Casi letal Con la zanahoria Y la papa Y esto Que me ha sacado aquí Membrillos Son capullitos Son capullitos Son bien capullos A ver, ahí está Estoy protegido Con los capullitos Uff Este mazo No le puedes ganar A ver, a ver Necesito solo Aguantar un poquito más ¿En serio? Ojo Ok Aquí va Mi jugada maestra A ver la jugada maestra Se viene, se viene La jugadota de ahí mismo El barcote El barcote Ojo ¿Eso qué hace? Ojo ¿Qué es esto? Piratas Ojo Los piratillas Que te he sacado Un vikingo en el agua No tienes que haber puesto En el agua, mijo No seas tonto Es que No me acordaba Que si tú sacabas Dos piratas al letorio Lo que quería es matar A la zanahoria Y el otro así Y bueno, te perfora Da igual, es que Quiero hacer ahí Un headshot En primera línea Un headshot Pero bueno, está bien Porque igual me has sacado En el agua otro, bicho No, de hecho Tengo letal Si no te cubres ¿Con qué? ¿Con cuál tienes letal? Tengo seis Del barco Tres y cuatro Son más de doce Que el barco atraviesa Ojo ¿Cuánto cinosaurio tienes? Tienes todos A ver ¿Y esto qué? Vientos solares Al final del turno Si no hay zombies En esta línea Crea un girasol Pues va a querer un girasol ¿No? O es al final del turno Vale, seis Con un atravieso Más de eso Quedaría listo Este me lo mata El papasaurio ese No hay quien lo parya El papasaurio Buah, hay un girasol Que eso te da más uno Bueno Por lo menos salió detrás Bueno, bueno, bueno Que se hinchan los dinosaurios Bueno, amigo Estás dando una batalla increíble Estoy ya en modo concentrado Está en todo modo concentrado Ahí voy No puede ser Mikro tiene de todo Menos caspa A ver, vamos a ver Si podemos hacer algo El tiburón ese Creo que te mata, ¿no? Lo que toque No estoy seguro La verdad que no lo usa mucho Cura cuatro Oh Oh, mama Que yo ya contaba Con que ganaba en este turno Y no gano, ¿eh? A ver, ¿cuánto tengo ahora? Tengo ocho Eh... Uh-huh Eh... ¿Se viene el... El... Papasaurio golpetazo? Me estoy oliendo Me lo estoy oliendo, ¿eh? Algo... Algo viene... A por mí Mueve un zombie Conjuro un plátano Ojo porque me mata el barquito A ver, seis te llevas Pero, claro Ya no tengo letal Bueno Si tengo suerte con los escudos, ¿eh? A ver, tienes cinco Cinco de escudos Si sale dos y dos O uno y dos O algo así No, Mikro Me quieres ganar Eso ya lo vi Yo ya cruzo los dedos Un zombie tiene menos uno Menos uno No... Ya no tengo letal Pase lo que pase A ver, ahora ¿Qué puedes hacer, Mikro? A ver Ojo, ¿eh? Ya está Yo creo que he perdido O sea... Uf, le tengo saldo Eh... A no ser que el zombie ese De hecho Porque se ha muerto Creo que el tiburón Es algo raro, ¿eh? El tiburón me está haciendo cosas Eh... Sí El tiburón Se acaba de ir El tiburón me hizo cosas raras Ah, es que el tiburón dice Cuando una planta sufra daño Se destruye Ah, bueno Pero, ¿por qué mi papasaurio también? Él era inconfurable Bueno, no importa Intrucable Ah, pero no más de los trucos De los efectos De los... De las... De estas cosas, no O sea que tienes oportunidad, Mikro Ah, que el gorrocóptero este Ataca a la línea de al lado Por eso se me ha muerto el barco Sin atacar El gorrocóptero Pues no me queda otra que hacerlo así Y como tengas un potenciador Pues me lo estoy jugando aquí Pero bueno Porque claro Si ponía el zombidito al lado Le ataca el rotinabo Vaya nombre El nabo giratorio Bueno, yo hice un cacto El rotinabo Astrovera Al entrar en juego Aumenta la vida Máxima de tu herente Eh No me jodas Pero me ha contado Que ya iba a ganar Y me saca un pepino Que ya yo iba a ganar Uy, eso me ataca directo Eh Un zombi se esconde Que pueda ser Mikro Todavía tiene Tiene oportunidades Va a ser algo Se lo piensa Tiene la presión Hasta luego Se esconde Se esconde Bueno, bueno, bueno Y creo que vuelve a estar Otra vez completo, ¿no? No sé Lo he hecho un poco Espero que sí Espero que sí Pero si no Es una tontería Porque va a luego Matar al pepino después Pero Ha sido un momento De pánico Necesitaba Que sobreviviera Un poquito este Vale, vale Pues lo hiciste Super bien, ¿eh? Mikmo Me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque quería Que mi capitán pepino Hiciera algo Pues yo ya voy con todo, ¿eh? Me he quedado sin cartas Pero es que me da la sensación De que vas a poder Aguantar lo suficiente Uff, pues Yo diría que no Mikmo Mikmo Lo has conseguido, ¿eh? No tienes nada Pero si tienes Cinco cartas En la mano Sí, sí, sí Pero necesito algo bueno Y no tengo nada bueno A ver Vamos a poner esto aquí Y ya está Uy Qué sexual es Por la tan no dividido Ah, ¿por qué este tipo Se escondió? Es un cobarde Es un cobardote Ay, le querías dar con eso, ¿eh? Vaya, vaya Ojo porque no te quedan Que parecen cartas muy fuertes Uy, me ha sumado ese ¡Ha salido full vida! Esta es la mía ¡Ha salido full vida, eh! Es que de hecho Sí, te voy a matar también En el 4x4 Porque el tiburón ese Te la lía Madre mía El tiburón está OP El tiburón creo que es De lo mejor que te puede salir, ¿eh? Yo creo que Parece de las mejores legendarias Bueno, encima Se hincha El tiburón está OP El tiburón Puede con todo Bueno, todo depende De lo que vayamos robando ahora Todo depende De este turno, ¿eh? Mismo Ya déjame en paz, ¿no? Solo pongo esa cartita Y te dejo tranquilo Vale, vale Porque ya no me gusta No me gusta tu capitán pepino Quiero que muera Ostras, pero esta Dime que te están saliendo del pepino Y no tienes tantas legendarias Eso me acaba de salir del pepino Ah, vale Gomakoto ha hecho un mazo No, pero no es un poquito raro, ¿eh? Eso me salió del pepino A ver Eh... Ostras, que tengo seis de vida Que tengo seis de vida Pues ojalá ya te mueras, ¿no? No tienes una carta Es que me pones una carta en la tercera línea Y acá no No, es que quiero cargarme el tiburón El tiburón, sí Ay, no ganó No, pero Makoto Podías ganar, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Cinco más uno, seis Me movías el tiburón a otro línea Ah, bueno, tienes otro No importa, lo quiero matar Lo quiero matar Yo soy salvaje Ah, vale, vale Y lanza plátanos Al comienzo en el turno Gana un peta plátano Bueno, bueno O sea, Makoto va al control No, si para que lo puse ahí Si me va a matar a esta cosa Me lo mata, de todas maneras Uno por otro Pero ya el tiburón Ya era lo que me estaba molestando Toda la partida, ¿eh? Sí Vale, escudo de tres A ver, necesito que se active el escudo pronto Si no Tengo mucha vida, amigo Creo que no puedes ganar Es un mazo muy frustrante este Es muy tanque Muy, muy tanque Vale Me voy a poner esto aquí Ojalá estuvieras viendo mi partida, ¿eh? Porque todo más aglido del pepino Nada, yo creo que ya has ganado Tiene muchas cartas en la mano Y es que solo saco cartitas pequeñas Esta partida va a ser tuya Y de aquí a que el vikingo te mate Va poquito a poco ¿Eso es otra legendaria? Sí Sí Brote musculoso Obtiene más uno, más uno Cuando juega una planta Otro pepino Guau Ya estaría El doble pepino de Makoto A ver, ahí va esto Así Y en todas maneras me matan, desgraciado Bueno, no importa, no importa Por favor, que el pepino me dé un escudo de tres Mientras mi pepino ataque Te sigo sacando legendarias Miku, no hay problema Podemos hacer esto infinito, ¿eh? Pues sí Hombre, a ver, te quedan tres turnos Hasta que te mate el vikingo El vikingo ¡Banana! Muy bueno Pues paso el turno ¿En serio? ¿No tienes nada? No ¿Tendrá algo? No, si ya voy con una carta Ya esto es en plan yugio Confío en el corazón de las cartas Y saco una Y no ha salido bien ¡Ojo! ¡Chon, chon, chon, chon! Pitaya de materia oscura Amfibu año de área de seis ¿Y los zombies cuestan seis más? Los trucos zombies Ah, los trucos zombies Buah Toma esta Le costó nueve ¡Le costó nueve! ¡Pero me limpio el campo! ¡Míralo, míralo! ¡Ojo! Sí, sí, me ha costado Pero ahí que va Pero bueno, bueno, bueno ¿Y ese girasol que salió ahí de la nada? Pues del campo Miko Bueno, bueno Otra Y no tengo nada Makoto Estoy con el culo al aire Pues ya va siendo hora De que te saque otra de estas Veintitrés de salud, Miko ¿Cómo te quieres? Ah, Gigi Makoto No puedo hacer ya nada aquí Si no me mata O sea, me mata una o la otra ¡Ojo! ¿Y esto? Coco, loco O sea, me gusta jugar contra tu pepino En parte porque me estoy encontrando Yo estas cartas ni las conocía Toma, un pisotón Pero nada Te quito solo las del suelo Y ya con eso tome ganas ¡Me pisoteó! ¡Me pisoteó! Bueno, buenísimo, Miko ¿Qué te pasa, eh? Que cada día juegas mejor, eh? Sí, sí, ha estado Está muy bien Bueno, estamos en parte, Miko Tenemos que seguir con otro Vamos uno a uno Ojo, porque el vídeo Llevamos ya 35 minutos de vídeo Dale, dale No importa, no importa Viene, viene Ojo, eh Que va a ser esto más largo que un directo ¿Quieres esta? O grabamos en un vídeo diferente No, no, no Este, este, este En este, este Madre mía El vídeo más largo del mundo Pues venga, hago un mazo Voy a elegir plantas mismo ¿Mazo random o haz otro? Haz otro si quieres en autocompletar Sí, sí, sí Voy a hacer uno, por ejemplo, de Del destello solar Vale, vale Deja de ver cuál me gusta Y pues ya estaría Destello solar random Y te envío petición Espérame, espérame Que no estoy viendo mis mazos Este es un mazo legendario De todas legendarias Este es el que acabo de ver Avísame ¿Este será el bueno? ¿El 2? No, creo que el 2 tampoco me gusta ¿Era uno que jugaba muchísimo? ¿El de zombie de infinito? Sí, sí, sí El niño y sus trucos Ya está Ya tengo ese ¿Le doy? Dale, dale, dale Ahí va Es que tiene que ser el desempate aquí mismo O como que en otro video Te quería sacar aquí lo del partner, ¿no? Hombre, ¿por qué va a salir cada día una hora? Es que estuvo buenísimo ese Donde me estuve curando un montón, ¿no? Ha sido las dos larguillas ¿No te encantó? A ver, a ver, la siguiente ¿Con qué me vienes? Con el niño y sus trucos A ver, aquí tengo Pero es como para aguantar Esta la cambio Vale, me gusta más lo que veo Me gusta, me gusta A por ellos A ver, gente Díganme que no me está haciendo trampa en mi hijo Y que se creó un mazo chetadísimo, ¿eh? ¿A la entrada en el juego? ¿Tiene más uno, más uno? Buah De momento esta no la puedo usar Pero ahí va Pues sí la pudiste usar Sí, sí, pero no vale O sea, no pilla el poder Vale, pues Te dejo que lo hagas, mijo Dos de daño Ahí, poquito Poquito, pero se va acumulando, ¿eh? Mico, no creas que no No creas que no duele Tengo la carta igual A ver, que me sale Parece que me han salido muchas setas aquí ¿Y de qué va tu mazo? Del niño y sus trucos Doctora, ¿por qué tiempo? Deja a mi doctor espacio-tiempo vivir Déjalo en paz A ver, yo lo mataría Pero la verdad es que no puedo Yo lo mataría O sea, eres salvaje, ¿eh? ¿Quieres matarme aquí mis sombritos del señor? Voy a poner esto Esta es otra Que también si tuviera más soles Se potencia Pero bueno, de momento voy a ir poquito a poco Ojo Que me dejó, ¿eh? Prácticamente Hacer mi jugada ¿Me dejó hacer la jugada? Guau, pues No sabes ni qué has hecho, mijo Que esto es como el capitán pepino, ¿eh? Te va a estar fastidiando todo el tiempo Igual me arrepiento en el futuro, sí No lo sé Pero no quería perder una Es que claro, no quiero perder cartas así ¿Tiene más uno, más uno? Bueno, bueno, bueno Ya empieza aquí con los combos A ver si puedo hacer algo A ver, este Ya está ¿Y esto qué hacía? La regué, amigo La regué Creí que esto Esto te mataba, pero no No importa, no importa Seguimos bien Seguimos fuertes Pero este no lo tiene que haber bajado todavía Al cinalba de la fiesta Va a morir, por tanto Porque me ha cortado estantito Ahí va Bueno, por lo menos No va a quitar vida a tu payaso No, no le hagas eso, ¿eh? Es lo mejor que puedo hacer ¿Cuál payaso? Es el doctor espacio-tiempo ¿Cómo te atreveres a defenderlo así? Tiene pinta de payaso, ¿no? Pues eso lo dices tú Si es un crack ¿Lo has visto a los Simpsons? Crash y el payaso Es igual Igualito Bueno, pues la regué Pero bueno Eso me pasa por hace mucho No jugar con este mazo Solo un escudo Pero no está bien De momento los escudos No me han salido los mejores del mundo Y me has puesto un portal aquí en medio Ojo Todos los zumbicos letales Menos mal que tienen cero de daño Pero robé una carta, Miku Ese era el caso, el chiste Sí Pero es que El niño y sus trucos Son puros trucos Y ya me quedé con puros trucos en la mano ¿Tienes un montón de cartas de ahí? ¡Noooo! ¡Noooo! Tengo solo mierda y plantas Bueno, ¿qué voy a estar haciendo, Miku? Necesito ganar rápido Tengo mierda y plantas Tengo todo pequeñísimo A ver, pues yo voy a tener que hacer algo aquí Para que esto no me pase Factura ¿Ya viste? Me escondí Vaya Y después se le contó la vida Es lo mejor Es lo que más me gusta A ver, pues Esta cosa se va para afuera No Y de un culazo Esta cosa Se va para afuera también Otro culazo Y ya está ¿Eso es un truco? ¿Sí? ¿Por qué crees que se llama el mazo El niño y sus trucos? Ah, vale Trucos es todo lo que es de zombie Vale, vale, vale Me confundí Yo no pensaba que el truco era otra cosa Pues no sé si usar esto O jugármela con esto Me la juego para el otro turno De una buena vez Porque no sé que me pueda sacar, Miku Así que ya está Vamos a empezar a atacar Con todo, con todo Y tengo aquí una carta Eso es legendario Es malísima O sea, por lo menos Ahora mismo no me viene nada bien Es malísima Ojo Ahí está Me congela Buah, me reventó El Yeti Astronauta El Yeti Astronauta Es el Crioyetti, Miku Tú les inventas los nombres a las cosas, ¿verdad? Lo llamo como Como veo que tiene sentido Oh, me ha salido otra agenda Pues a ver qué me sale de aquí Estaría súper bien, ¿eh? No sé si esto funciona así Pero a lo mejor le estoy regando A ver, con este Te puedo poner encima Puedo ponerlo encima, Miku Y conjura legendarias Con un coste menos Dos costes menos Conjura una carta legendaria Que cuesta uno menos ¿Ya viste? Está guapísimo, ¿no? ¿Y ahora yo qué hago? Pues no sé Pero tengo el campo lleno, ¿eh? Está llenito, llenito Ojo al 6-1 ¿Rojo? Se viene un culazo ¡6-1! ¡6! ¡6-1! ¡No! Mostacho por mostacho Y más aparte me pongo cheto, ¿eh? Esa carta va a ser un problema, ¿eh? A ver, este se merece letal Porque ya Se lo merece El castillo payaso se ha ganado letal Me la tengo que quitar también a la de encima A ver si se activa el escudo Va, ahí no se activa Voy todo el rato de uno a uno y de dos Pues está súper bien, mijo Que no se te activara en ese, ¿no? Oye, ¿y qué tal una carta así que sea quita uno a todas? Necesito algo así Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, la verdad que lo estoy pensando Viendo las cartas que tengo No está tan mal ¿Eh? ¿Qué me ha puesto ahí? Otra legendaria Me conjura otra carta Buah, es que estoy chetadísimo ahorita, mijo Estoy en las nubes Nada, nada Estás generando ahí cartas infinitas Yo lo único que puedo hacer es esto ¿Otra vez? Pero esa carta te toca en todos tus mazos, ¿no? Sí Tampoco tengo muchas cartas Entonces siempre me toca la misma Te dio una carta de vento, ¿viste? Soy súper generoso Nice A ver si remonta ahí mismo esto Que parece irremontable A ver si tengo suerte Ahí va Uy Se me ha transformado en un... ¡No puede ser! No brotiva el escudo, huevón Es lamentable A ver, ¿esto qué hacía? Ojo, está súper bien ¿Esta cosa qué hace? Me tocaron cartas de vento muy buenas Pero voy a guardarlas Voy a guardármelas ¿Me las guardo a mí o te destrozo? No sé, como veas Pero tampoco tengo yo mucha... ¿Eso qué es? ¿Una plancha de oro? Un pilo de hierro Ajá Y voy a poner este por aquí Y este por acá Este Campo lleno otra vez, mijo ¿Qué puedes hacer con esto? Pues yo voy con piñas clon Pero... Claro, tenía que haber hecho esto Cuando tenía más plantas en la mano En la mano de la mesa Ojo, las piñas clon, ¿eh? No está mal Son cuatro Lo que pasa es que, claro Eso se hace con la otra legendaria Que bufa las piñas ¿Cómo que las bufa? Sí, ¿no? Hay una... Me suena que hay una piña Que bufa piñas No lo sé Pero hasta ahorita Me están pareciendo Muy pobres, ¿eh? Las estoy matando Como si fuera nada Sí, por eso te decía Digo, tengo una mano En la mano Una legendaria Que no hace mucho Mmm... No creo que F, ¿eh? Ojo Y me tengo una carta en la mano ¿Ese es Fran de la Junca? Y se acaba de chetar ¿Ya lo viste? Y obtuvo Diana Pues... Dingo, no te hagas del rogar Ya muérete, ¿no? Todavía puedo aguantar un poquito Es que si miras lo que tengo en la mano Te rendías Porque... No importa lo que hagas Vas a perder A ver Voy a intentar un poquito más A ver si aguanta Esa es la carta de evento que me diste Uy, ¿qué ha pasado? Ojo Se va a ir para allá Pues le salió bien, ¿eh? Tiene un montón de defensa ahora Ah, pues no... No había leído bien lo que hace la carta No, no había leído bien A ver, es que tengo que guardármelas Para otro momento Está súper bien, ¿eh? Tienes ahora... Te salió la jugada, amigo ¿Qué más quieres, eh? Bueno No morir Se salió la jugada del siglo Bueno, pues ya está Yo paso turno Porque, de todas maneras Por favor, un escudo de tres Buah, solo dos Bueno, más o menos Te activo el escudo Creo que me curo dos, de hecho Porque eso es una flor, ¿no? Sí Oh, y no Algo me vas a hacer No, salieron zombiditos Zombiditos Vale, vale Y eso no me activa nada Buah Pinta chungo No puedo hacerte nada, amigo ¿Tú solo tienes trucos? No, es que tengo todo el campo lleno Yo puse los zombiditos Creyendo que uno se iba a ir para el agua Pero no se va para el agua Toma, mitad de la vida ¿Eso? De momento Voy a intentar aguantar así Pero al nada que tengas una carta para matarme Me tienes letal O Fran de la jungla O el yeti espacial Si, me matan Destruye una planta dañada Uy ¿Has elegido a la flor? Sí A ver, ¿qué pasa? Molesta mucho el portal ese Ya está, ya perdí Porque, ¿qué querías hacer, Miko? Cuéntame Aguantar un poquito Y ahí poco a poco Con el tiro este Que traspasa De hecho, mira Si no te iba el escudo A lo mejor tenía suerte Y aguantaba un poquito más Tengo cuatro Y me iba curando Ahí está GG GG Bueno, me costó, ¿eh? Pero es que En la mano, ¿qué crees que tenía? Es puro truco, ¿no? No, no, no Tenía el Megazombot O sea, cuando tuvieras Todo el campo lleno Y yo tuviera un espacio Lo iba a bajar Y te destruía todo Ah, esa es la carta Que destruye todo Sí, destruye todo Y yo además Sin cartas en la mano Pues GG con eso Sí, sí, sí Estaba súper genial Pero al final No lo puedo utilizar Pero hubiera estado genial, ¿eh? Pues sí Y bueno Pues con esto quedamos 2-2 Al final, pues Episodio largote Pero bueno 50 minutos de partidas Sí, sí, sí No, lo más sorprendente Es que le hayas ganado A mi primer mazo, ¿eh? El que decía Yo lo hice Yo creo que ese de Yo lo hice Lo hice al principio Cuando Penitas Estaba aprendiendo a jugar, ¿eh? Pero estuvo súper genial también Pues sí Pues nada, está guay Esto de los mazos aleatorios Mostachos y lápidas Mostachos y lápidas Y... A ver, los mostachos Te la lían Me estaba saliendo bien Al comienzo Pero era como para matarte rápido Ahí en ese momento De gloria Pues sí Así que nada, gente Con esto lo dejamos En un 2-2 de momento Seguimos en empate Vamos a tener que inventar Otra manera de hacer retos Para desempatarlo de nuevo Y... Bueno, de hecho Si alguno tiene ideas así chulas Para hacer en duelos Que lo pongáis por los comentarios Y vamos a ir leyendo A ver si hay algún tipo De duelo guapo De momento hemos hecho Duelos normales Y duelos aleatorios Así que... Pues sí Estuvieron súper geniales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chau 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 Chau